amigos en esta ocasión vamos a conversar con un joven yaucano un atleta yaucano dicen que con atlética especial yo no creo en eso de especial es un atleta y punto se acabó tan yaucano como el café vamos a hablar con vallillo con vallillo ven para caballillo aquí conversando con vallillo vallillo cuál es tu nombre de pila o sea con el nombre correcto tuyo así que hace no vengo perfecto alexis casiano oye pero bueno oye alexis cuánto tiempo llevas en esto del deporte en esto de el atletismo que es lo tuyo es lo que te gusta a ti y ha ido con un equipo vuelvo y digo especiales afuera de yaucó a representar a nuestra bandera en muchas ocasiones hablamos de esa de esa trayectoria tuya que te ha dado muchos logros y le ha dado mucha mucha gloria yaucó hablamos de eso allí yo 27 años 27 años llevan pero pero un muchacho joven otoño tú tienes cuando yo ya creía que era más joven no no lo aparenta no aparenta no aparenta esa edad oye vallillo que cuáles han sido los momentos más importantes que tú entiendes que utilicen diablo me llenó de emoción de satisfacción representar a mi pueblo en qué lugar qué lugares han visitado qué lugares ha ido a participar a competir pero a méxico a guajara a indanda norte a china y abasín señores estaba estaba hablando con galeta internacional ok no estamos hablando está hablando galeta internacional ha participado en lo que se conoce como las olimpiadas especiales mundiales para ti cuál es de esos destinos de esos lugares que ha ido ya ha participado y ha tenido esa gran satisfacción de participar cuál ha sido la más relevante que tuya diablo vuelve y te pregunto la más que te ha llenado de satisfacción cuál donde has tenido más más gozo más alegría de participar qué tipo de eventos que se encuentran ahí son cuantos semillas ok y el atletismo no hay toito de todo piscicampo especiales mañana antes de nosotros pues ustedes así como juran interesante no llena de alegría el gran vallillo alexis castiano castiano mención el segundo apellido y o rengo después de dejar este medio de un torre natural de yo sé de sus uga bajas 4 4 calle de 9 4 calle entonces el vallillo cuéntanos hay alguno con esto de la pandemia se ha afectado muchísimo se ha afectado muchísimo el atletismo y se ha afectado todo el gobierno los deportes a gran escala a menor escala los deportes han afectado grandemente pero que tú tengas conocimiento te han hablado de alguna participación nueva o esto está detenido cómo va eso ahora nosotros lo íbamos para los mundiales pero lo teníamos para la pandemia el mismo sitio era en Beijing eran anoculares lo atendieron perfecto entonces ya pero ya hay oficialidad ya esos oficiales o están en stand by y en tu casa cuántas medallas y en tu casa cuántas medallas trofeos conocimientos mucho que dice tu familia siempre te apoya y te he visto conduciendo tu propio vehículo que es bueno no me gusta cuando siendo tu propio vehículo tienes tu carrito tienes tu licencia de conducir señoras y señores estamos hablando con uno de las una de las glorias en el deporte especial no me gusta decirlo así pero bueno eso es lo que le han acuñado a este tipo de competencia de personas que tienen una dificultad de movilidad y se le llaman ese tipo de de eventos deportivos el gran vallillo alexis casiano y orengo señoras y señores de sector cuatro calles usúa baja orgullo y laucanos señores ahí cuando se escriba la historia cuando se crea la historia del deporte y cuando digo la historia se está escribiendo ya 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 tiene 42 años y ya él forma parte de la historia deportiva de yauco en el atletismo en la historia deportiva en general alexis ha sido un placer conversar contigo muchas gracias señores aquí hay calidad alexis casiano el gran vallillo hacía tiempo que estaba por 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 entrevistarlo entonces cuando venía sin la cámara lo veía y cuando vengo con la cámara no estaba allí y hoy logramos por fin entrevistar al gran vallillo que tenemos muchas ganas de entrevistarte y de vallillo de verdad realmente hace falta la pista por jóvenes hace falta la pista verdad creo que hay un dinero que se está retirando un dinero para restaurar el millino la pista del millino pero esto está en veremos tardará muchos años a dónde estás entrenando en la calle la calle hace uno pasaban a hacer más rato por la gente y los automóviles un peligro siempre veo siempre veo por las mañanas una jovencita que los papás la acompañan en el vehículo corriendo por la orilla la autopista de la cajetera más bien la cajetera 368 y yo digo hace falta un lugar para que hace falta más falta hace falta señor señor hace falta no hay uno de adultos pasaban pasados ustedes ni ellos nunca has tenido problemas con un cantado de un vehículo está caído gracias por estar con nosotros gracias por estos minutos un placer siempre el gran vallillo ahí lo tienen taller caravaggio los duros en la mecánica sector cuatro calles ya un poco especialidad en tren delantero y transmisiones taller caravaggio 222 41 20 29 7 0 7 7 6 lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde ya está brindando servicio a yauco la nueva reina bakery en 25 de julio número 54 desayunos almuerzos colmado pan refrescos cervezas 4 3 7 0 2 4 4 6 7 3 7 6 0 6 abierto todos los días desde las 5 de la mañana definitivamente donde mejor se pasa es en el desdío 1 detrás del mario yato ramírez en yauco y el desdío número 2 carretera 116 frente a la gasolinera ecomax en lajas en ambos ambiente familiar cerveza picadera música todo para llevar el desdío 1 y desdío 2 8 5 6 52 15 panadería cafetería y repostería café bakery especialidad en almuerzos desayunos dulces pan caliente efectos de colmado café bakery 25 de julio yauco abierto los siete días de la semana 8 5 6 82 69 dale cariño a tu carro en m&m auto service mantenimiento gomas inspección mecánica liana te venden el mar vete m&m auto service calle comercio final yauco 7 8 7 2 6 7 31 36 el auto parque hacía falta en yauco es gemelos auto parque piezas americanas japonesas y coreanas gemelos auto parque al lado del restaurante de comida china en cuatro calles yauco 7 8 7 9 13 0 0 0 0